Un feroz incendio avanzaba rápidamente el martes en Malibú. El fuego, que estalló el lunes por la noche, amenazaba a esta ciudad del oeste estadounidense cercana a Los Ángeles. Los bomberos dijeron que miles de personas recibieron órdenes de evacuación. El fuego se estima actualmente en unas 900 hectáreas y tenemos 700 bomberos asignados. Las clases en la Universidad de Pepperdine y otros centros educativos de la zona fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Las autoridades abrieron dos refugios temporales para evacuados, cortaron varias carreteras y desplegaron una operación puerta a puerta para instar a los vecinos a evacuar el área de peligro. Muchas celebridades de Hollywood viven en esta costa, una de las zonas más cotizadas de California. ¡Gracias!